Hoy los compas a Fenix y yo jugamos a la ruleta de las armas con cajas misteriosas Tendremos que entrar a las cajas misteriosas y ver que nos ha tocado para poder matar al otro ¿Quién crees que ganará? ¿El gato pesado o el mejor y bello pollo del mundo mundial? Deja tu like y suscríbete para más vídeos como estos ¡Y vamos con el vídeo! ¡Yahoo! ¡Pues empezamos la primera ronda Fenix! ¡Te voy a partir la maleta! ¡Yo sé que te la voy a partir! ¡Tú contra mí en GTA! ¡Te voy a reventar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡No te lo dices ni tú! ¡Me voy a tocar el megatanque! ¡¿El megatanque?! ¡Me voy a explotar ese coche! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Voy a esto! ¡Voy a esto! ¡Voy a la del medio! ¡Voy a la del medio! ¡Voy a la del medio! ¡Vamos! 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 ¡Entre! ¡Entre! ¡Entre también yo! ¡Me ha sacado! ¡Me ha sacado de la caja! ¡Que te ha sacado de la caja! ¡Qué pringao! ¡No! ¡Pero vale! ¡Tengo que volver a entrar! ¡Tengo que volver a entrar! ¡Se ve el agujero! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Ningún lado! ¡Entre en otra caja! ¡Ah, sí! ¡A mí nada! ¡Me han tocado unos lanzagranadas muy... muy sutiles! ¡No! ¡Pues que me voy a pasar lo mismo! ¡A ver, vale! ¡A ver dónde está Zenith! ¡A Zenith! ¡Dónde estás! ¡Dónde está igual a Rius! ¡Quién no mata a aquel Rius! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde estará! ¡Dónde estarás! ¡Ahí, ahí viene, ahí viene! ¡No vale! ¡Ahí está! ¡Le atropello! ¡Le atropello! ¡Atropello al Rius! ¡Atropello al Rius! ¡Rius! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco de tío! ¡Y me atropello! 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 ¡Segunda ronda y esta vez sí que sí! ¡Vamos a llegar al tanque! ¡No me hace falta coger una caja misteriosa para ganarte! ¡Sí, sí! ¡Porque me he bajado del coche! ¡Pero ya no me voy a bajar más, pringao! ¡Vamos! ¡Ofre, la verdad es que había sido muy noob, eh! ¡Vale, voy a ir a por la caja del medio! ¡La caja del medio! ¡Vamooos! ¡La caja del medio la voy a coger yo! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi llego yo! ¡Casi llego! ¡Casi llego! ¡Hemos ido por la misma caja! ¡Hemos ido por la misma caja! ¡Yo ahí no se lo he ahí! ¡Pero seguramente hay algo muy importante porque es difícil de subirse! ¡Porque hay que tirar hacia abajo! ¡Es que hay una caja que está un poquito más arriba y es mucho más pequeña! ¡Ahí está lo más chetao de todo! ¡Eh! ¡Yo voy a intentar subir ahí! ¡Voy a intentar subir ahí! ¡Voy a intentar subir! ¡Ahí tiene que haber algo súper cheto! ¡El jetpack volador! ¿El jetpack volador? ¿Tú crees? ¡Ese lanza misiles además es el más fuerte de todos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no, no! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Es imposible! ¡Mete entre esa caja! ¡Es imposible! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡A Zenix! ¡Dime! ¡Como no consigamos algo de las cajas me voy a cagar en todo! ¡Y en cuanto yo encuentre algo! ¡Yo voy a ir a poner el poquito más cheto! ¿El más cheto cuál? ¡Pues el de la caja misteriosa esa! ¡No vas a llegar! ¡Te vas a salir todo el rato del mapa! ¡No vas a llegar! ¡Es imposible! ¡No vas a llegar tú! ¡Pero yo soy un pro! ¡Y llego a una caja! ¡Vamos! ¡He llegado! ¡Tengo un arma para poder dispararte! ¡Tengo que conseguirla del centro! ¡Tengo que conseguirla del centro! ¡Vamos! 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 ¿Lo has conseguido? No, casi. ¡Ah, jajajajaja! ¡Qué pringao! Quería hacerte creer que lo había conseguido. Y yo me había creído de verdad. Pensaba que había conseguido. ¿Para dónde estás? ¿Dónde estás? No estoy. ¡Uy! Te veo. Te veo. ¡Eeeey! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Que me ha pinchado la rueda! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ahora me va a ir mi coche! ¿Cómo voy a llegar de acá con mis tiros? ¡Esa! 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 ¡Llego! ¡Llego! ¡Casi! Ahora es un momento. ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! No, 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 no. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Esquívalo, esquívo, esquívo Esquívo, esquívo Muérete, pesao, muérete Intento llegar a la próxima caja misteriosa ¡Ay! ¡No! ¡Que me van mal! ¡Me van mal las ruedas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡A tu casa! ¡Frigao! ¡Siguiente ronda, Fénix! ¡No! ¡Y yo voy! ¡Voy directamente a por el de arriba ahora! ¡Vamos uno a uno! ¿Pero por qué eres una rata malpicha las ruedas? ¡Eso no se vale! ¡Hombre, sí se vale! Para eso está, ¿no? Para poder pinchar las ruedas ¡Ahora lo voy a hacer yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi me meto por la pequeñita! ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡Casi me meto por la pequeñita! ¡No te lo crees ni tú, eh! Lo llevo a hacer en la primera y me río en toda tu cara ¡Pero eso no ha pasado, Rius! ¡Ay! ¡No! ¡Es que no puedo llegar a las cajas! ¿Por qué? ¡Son difíciles de llegar! ¡Hombre, claro que son difíciles! ¡Si fueran fáciles, no haría un mapa! ¡No! ¡Me salgo del mapa! ¡Me he salido del mapa! ¡Pues voy a partir! ¡Ven a por mí, ven a por mí! ¡Me lo reventamos a puñetazos! ¡Te voy a reventar a puñetazos! ¡Veo tu coche! ¡Estoy siguiendo tu coche! ¿Me estás siguiendo? ¡Justo arriba, justo arriba! ¡Controlo la caída! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí a la carretera! ¡A la carretera! ¡Apuños! ¡Ven! ¡Apuños! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Apuños! ¡Apuños! ¡Vamos, Rius! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! ¡Apuños! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡Y! ¡Vamos! ¡Muérete, pringo! ¡Joder! Sí, sí, pero yo ahora voy a llegar a una caja que te voy a reventar, chaval. Ya me tienes cansado. No creo que llegues a... ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Casi me salgo! ¡Casi me salgo el mapa, chaval! ¿Otra vez? Bueno, yo no he salido ninguna vez. ¡Es verdad he sido yo el que me he salido! ¡Lo hueles! ¡Lo hueles! ¡Lo hueles! ¡Lo hueles! ¡Lo hueles! ¡Lo hueles! ¡Estoy dentro de una caja! ¿Qué me ha tocado? ¡No puede ser! ¡No hay nada! ¡No hay nada en esta caja! ¡No me lo puedo creer! ¡He llegado a una caja y no hay nada! ¡No hay nada! ¡Yo estoy en un sitio secreto, Riu! ¿Cómo en un sitio secreto? ¡Estoy escondido! ¿Dónde estás? ¡Parece, aquí creo que puede llegar a una caja! ¡Este no se va buena! ¿En serio? ¿No? ¿Qué está escondido? ¿Dónde? ¿No me ves? ¡No! ¡He llegado a una zona ilegal del mapa! ¡He llegado a otra caja! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya sé a dónde tengo que llegar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que llegar a esa caja! ¡Vale, la caja de casa está abierto! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Me lo voy a robar yo! ¡No! 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 ¡Que no hay nada porque llego yo! ¡He llegado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es el jetpack! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a por ti! ¡Dónde estás? ¡No me ves! ¡Ahora te veo! ¡Te veo! ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me las tengo que pirar! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que se me van a rius! ¡No, no, no! ¡Quiero pensar un plan! ¡Quiero pensar un plan! ¡Me escondo! ¡Sí! ¡No le he dado! ¡Pero cómo no le voy! ¡Pringao! ¡Pero es que se va para arriba! ¿Dónde vas? ¡Se van a salir del mapa! ¡Pringao! ¡Me lo aspiro! ¡Me lo aspiro! ¡Déjame matarte! ¿Dónde? ¿Dónde está cayendo el tonto? Mira, 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 mira... ¡Déjame matarte pesao! ¡Voy a llegar a la caja del cinto! Vale, a ver, a ver, quedamos... Mira, nos va a pasar... Ahí te van a morir, ahí te van a morir... Ven aquí, muérete... ¡Que no se muere nunca! ¡No se muere nunca! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegó el dos! ¡Sí! ¡Le di! ¡Le di en el aire! ¡Le di en el aire! ¡Vamooos! ¡Dos a dos a Fenix! ¿Ahora qué, eh? ¡Me cae de 20! ¡Te vas a enterar! ¡Muy rápido! ¡Te voy rápido a por una caja! ¡Me voy a por la caja del medio! ¡Vamooos! ¡Y lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo el ratón! ¡Lo pillo! ¡A la primera chava! Me he puesto en modo agresivo, Rius... Sí, te has puesto en modo agresivo... Pues yo una vez me voy a poner en modo agresivo ahora... Y... ¡No! ¡Me he salido del mapa! ¡No me salgo del mapa! ¡No me salgo del mapa! ¡No me salgo del mapa! ¡No me salido! 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 ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡A mí mismo! ¡¿Te has matado a ti mismo?! ¿Con qué te has matado?! ¡Con una... ¡Un lanzagardal! ¡Qué pringao eres! ¡Qué pringao! ¡Me ha remoto en la cara! ¡Qué pringao estás hecho! ¡En las ruletas de las armas también encontramos estas cosas! ¡Que puedes morir tú solo con misiles! ¡Pringao! ¡Vamos! ¡3 a 2! ¡Qué asco! ¡3 a 2 a Fenix! ¡Vamos a Fenix! ¡Siguiente ronda! ¡Me vas ganando! ¡Te voy ganando! ¡Por el error tonto! ¡Te voy ganando por el error... ¡Por el error más tonto del mundo, chaval! ¡Uy! ¡Espera ahora! ¡Ahora! ¡Voy a la cagar dentro! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi llegas! ¡Casi llegas! ¡He visto lo que hay! ¡He visto lo que hay! ¡Está el coche de Batman pero en blanco! ¡¿Que enserio?! ¡Sí! ¡Es seguro que lanza misiles! ¡El coche de Batman, chaval! ¡Para meterse por ahí en medio es muy difícil, eh! ¡Ya la verdad es que sí! ¡Yo lo voy a intentar una vez! ¡Pak! ¿En serio vas a ir a por el jetpack, ratón? No he podido Vale, pues yo me salio del mapa por tonto ¡Vera por mí, Zenix! ¡Vera por mí! ¡Y nos reventamos! ¡Voy a pegar un jetpack y te reviento! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡También me salió el mapa! ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No te lo voy a decir! ¡Voy a jugar al efecto sorpresa! ¿Sí? Pues quedan 34 segundos Como no me lo digas... ¡Aaah! 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 ¡Pingooo! ¿Dónde? ¡Mira cómo aparezco! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Pues bájate del coche! ¡Apuño! ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! ¡Eh! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Au! ¡Apuño! ¡Esto ha sido muy rata conmigo! ¡Pues ahora yo lo soy contigo! ¡Esto te va a dejar sin coche! ¡Eh! ¡No! ¡Y me mata! ¡Y me mata el ratón! Ronda 800, papo Ronda 1.349.000 ¡Vamos 3 a 3! ¡3 a 3! ¡Te he vuelto a empatar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vuelvo a remontarte! ¡Y ahora voy a ir a por el jetpack! ¡Ahora si no se me escapa! ¡Que no puedes llegar al jetpack! ¡Pringao! ¡Que el jetpack es solo mío! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡¿Y qué estoy haciendo?! ¡Ostras! ¡Me he metido aquí! ¡Ostras! ¡Uy lo que tengo! ¡Uy lo que tengo! ¡No! ¡Corre! ¡Corre tenis! ¡Tienes que pillar el jetpack! ¡Corre! ¡No van a poder pillar el jetpack porque lo voy a coger yo antes que tú! ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué te ha tocado? ¡Ah no sé! ¡Ahora te lo diré! ¡Quédate quietecito! ¡Azenil! ¡Quédate quietecito un momento! ¡Sí! ¡Me va a quedar quieto! ¡Que te lo crees tú! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me queda nada dos veces. Pero ahora lo voy a pillar. ¡Sí! Pues yo voy a por el jetpack también. Así que a ver quién llega primero. ¡Pues llego yo! ¡Porque estoy derrapando! ¡Y llego! ¡Va! ¡Uy! Se me ha pinchado una rueda. ¿Se me ha pinchado una rueda? ¿En serio? ¡Y casi llego! ¡Casi llego! ¡Y casi me salgo del mapa! ¡Madre mía! Se me ha quedado el coche que he enganchado. ¿Me ayudas? ¿Dónde? ¿Dónde se ha enganchado? ¡Dentro de la caja! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ay ya me lo has dejado abierto! ¡Muchas gracias Ryus! ¡Me ha dejado la puerta abierta para pillar yo el jetpack! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡JETPACK! ¡Para mí! ¡HAS LLEGADO! ¡HAS LLEGADO! Ahora tengo que llevar a otro lado. Tengo que llegar a otro lado. Tengo que llegar a otro lado. Vale, 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 vale. ¡Te da tiempo! ¡No creo que te dé tiempo, Ryus! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Se ha caído! ¡Ostras! ¡Se ha caído! ¡Se ha matado! ¡Y lo he visto abriendo el paracaídas al pringao! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué has tirado con el paracaídas y lo has quitado? ¡Qué unubi! ¡Nubi! 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 ¡Ha sido ridiculísimo a Phoenix esta ronda! ¡Ha sido muy penoso! ¡Cuatro a dos! ¡Yo sé que me había tocado el jetpack! ¡Y te había tocado el jetpack! Pues ahora voy a ir a por el jetpack yo ¡Para poder matarte de nuevo! ¡Inténtalo! ¡Porque voy yo! ¡Voy yo corriendo! ¡Y me lo vuelvo a llevar! ¡Sí! ¡Qué dientes! ¡Me lo llevo de nuevo! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡A la primera! ¡Y yo casi me meto! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Corre Ryus! ¡Tienes que meterte en el tanque! ¡No te queda otra! ¡Que el tanque! ¡Ryus! ¡Acenix! ¡Tienes poco tiempo! ¡Ahí no hay nada! ¡Ay, espérate! ¿Qué? ¡Puida si pudiera el agujero del centro! ¡Claro que sí! ¡Eso es lo que te estaba diciendo! ¡Que puedes ir al agujero del centro sin tener que ir con coche! ¡No! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Ay, no es un coche de Batman! ¿Y de qué es? ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡Es como un coche muy extraño! ¡A ver! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Pero voy a tener que dejar el jetpack! ¡Espérate! ¡Tengo que tirar el jetpack para salir de aquí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Está cayendo el jetpack! ¡Está cayendo el jetpack! ¡¿Qué ratón?! ¡What?! ¡No! ¡Si te vaya bien el jetpack! ¡Está rata! ¡No! ¡Lo ha reventao! ¡Lo ha reventao el jetpack! ¡Qué ratón! ¡Que ratao! ¡Te queríais remar el jetpack, ¿eh? ¡Pos toma! ¡Nos mira lo que hace! ¡Esquiva! ¡Y no solo esquiva, sino que también! ¡Lanza su permisivo! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.